Leopardus pardalis, el ocelote, es un gato salvaje manchado de tamaño mediano que alcanza los 40 a 50 centímetros en los hombros y pesa entre 7 y 15.5 kilogramos en promedio. Fue escrito por primera vez por Carlineo en 1758. Se reconocen dos subespecies. Es nativa del suroeste de los Estados Unidos, México, América Central y del sur hasta Argentina, así como islas caribeñas como Trinidad y Margarita. Prefiere áreas cercanas a fuentes de agua con densa cobertura vegetal y alta disponibilidad de presas. Típicamente activo durante el crepúsculo y la noche, el ocelote tiende a ser solitario y territorial. Es eficiente para escalar, saltar y nadar. Se alimenta de pequeños mamíferos terrestres como armadillos, zarigüeyas y lagomorfos. Los lagomorfos son conejos, liebres y todos los pequeños mamíferos que se asemejen a su estructura. Ambos sexos alcanzan la madurez sexual alrededor de los dos años de edad y pueden reproducirse durante todo el año. La temporada de alto apareamiento varía geográficamente. Después de un periodo de gestación de dos a tres meses, la hembra da a luz a una camada de uno a tres cachorros que se quedan con su madre hasta los dos años, después de lo cual se van para establecer sus propias áreas de distribución. El ocelote figura como de preocupación menor, según la lista roja, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y está amenazado por la destrucción del hábitat, la caza y los accidentes de tráfico. Si bien su rango es muy grande, varias poblaciones están disminuyendo en muchas partes de su rango. La asociación del ocelote con los seres humanos se remonta a las civilizaciones azteca e inca y ocasionalmente ha sido tenido como mascota, lo cual a su vez ha contribuido a que esta especie se encuentre en peligro de extinción. El nombre ocelote tiene un origen discutido. La palabra nahuatl ocelotl se refiere al jaguar, pantera onca, mientras que otro posible origen sea una palabra latina ocelatus, que significa el que tiene ojos pequeños o marcado con manchas parecidas a ojos, en referencia a el pelaje manchado de este gato. Otros nombres comunes para el ocelote incluyen cunaguaro en Venezuela, gato onca en Argentina, gato tigre en Panamá, heitigricati en Surinam, jaguatirica o maracaja en Brasil, manigordo en Costa Rica, Panamá y Venezuela, mazuntori, ocelote, onza, pumillo, gato tigre en Belice, tigresillo en Bolivia y tigrillo en Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú. Aunque hay que tener en cuenta que esta forma un complejo de especies con otros tres gatos manchados, por lo que los nombres comunes pueden referirse indistintamente a estas tres especies. Félix Pardalis fue el nombre científico propuesto para el ocelote por Carlineo en 1758. El género leopardus fue propuesto por John Edward Gray en 1842 para varias pieles de gato con manchas en la colección del Museo de Historia Natural de Londres. Este género no debe confundirse con la pantera manchada africana que conocemos como leopardo, pantera pardus. En 1919 Allen revisó los especímenes descritos hasta 1914, los colocó en el género leopardus y reconoció nueve subespecies como taxones válidos según los colores y patrones manchados de la piel, aunque para nosotros serían indistinguibles. En 1941 Peckock revisó decenas de pieles de ocelote en la colección del Museo de Historia Natural y las reagrupó en nueve subespecies diferentes, también según sus colores y manchas. Autores posteriores reconocieron diez subespecies como válidas. En 1998 los resultados de un análisis de la región de control del ADN mitocondrial de muestras de ocelotes indicaron que existen cuatro grupos principales de ocelotes, uno en América Central, el noreste de América del Sur, el noreste, el noroeste de América del Sur y el sur de América del Sur, siendo la frontera el río Amazonas. Un estudio de 2010 de las características morfológicas notó diferencias significativas en el tamaño y el color de las poblaciones de América Central y del Sur, lo que sugiere que podrían ser especies separadas. En 2013 un estudio de variación craneométrica y de diversidad de microsatélites del ADN en ocelotes en todo el rango reconoció tres subespecies. Leopardus pardalis albécens, de la frontera entre Texas y México. Leopardus pardalis pardis, de América Central y Leopardus pardalis pseudopardalis, de América del Sur. Aunque Leopardus pardalis mitis puede comprender la población de ocelotes en la parte sur de América del Sur, cerca de la frontera con Argentina. En 2017 el grupo de trabajo de clasificación de gatos del grupo de especialistas en gatos de la Unión Internacional para la Conservación, de la Naturaleza, señaló que se pueden identificar hasta cuatro subespecies, pero reconoció solo dos como taxones válidos. Estos dos taxones difieren en características morfológicas y están separados geográficamente por la cordillera de los Andes, siendo estos Leopardus pardalis pardalis, que tiene un peraje grisáceo y su rango de distribución se extiende desde Texas y Arizona hasta la Costa Rica. Y Leopardus pardalis mitis, que tiene un pelaje más amarillento y es más grande que pardalis. Ocurre en América del Sur. Tandas habita bosques tropicales, bosques espinosos, manglares y sabanas. Un estudio de 2019 en la Amazonía brasileña mostró que prefiere hábitats con buena disponibilidad de presas y agua y tiende a habitar otros depredadores. Prefiere zonas con densa cobertura forestal y fuentes de agua, alejadas de caminos y asentamientos humanos, evitando fuertes, pendientes y zonas muy elevadas por falta de presas. En áreas donde los ocelotes coexisten con depredadores más grandes como pumas, jaguares y humanos, pueden ajustar sus horas activas para evitarlos y buscar una cobertura densa para evitar a los competidores. Puede adaptarse bien a su entorno. Como tal, factores distintos a los mencionados anteriormente no son significativos. En su elección de hábitat, comparte gran parte de la hábitat de distribución con el jaguar, pantera onca, el jaguarundí, puma yuguarundí, el margay, leopardus widi, la oncilla, leopardus tigrinus y el puma, puma con color. El género leopardus de pequeños gatos manchados sudamericanos contiene ocho especies en total. Ya sé que hemos mencionado una gran variación, pero como se pueden dar cuenta, según el estudio y el autor, la cantidad de especies que se reconocen como válidas varía debido al fenómeno de complejo de especies, en el cual durante el proceso natural de la evolución una especie se va convirtiendo paulatinamente en otras y en ese proceso intermedio hay una ambigüedad y esa ambigüedad hace que nosotros como seres humanos tengamos dificultades para poderlos distinguir si es una especie o son varias especies. Tres de las especies del complejo de especies de leopardus son las más difíciles de reconocer, siendo el ocelote, el margay y la oncilla, que recientemente se han dividido en dos especies, los gatos tigre u oncilla del norte y los gatos tigre u oncillas del sur. En toda su área distribución el ocelote está amenazado por la pérdida y la fragmentación del hábitat, lo cual genera aislamiento reproductivo. La teoría evolutiva clásica predice que las poblaciones aisladas generan variaciones de sus cuerpos independientemente de qué tan buenas sean para la supervivencia, siendo algo así como errores en la selección natural, siendo ésta incapaz de eliminarlos, por lo que aumenta la probabilidad de mutaciones espontáneas como individuos albinos u otras características extrañas. Dichos individuos no habían sido reportados para los ocelotes hasta el año 2023 en Colombia, donde fue capturado un individuo con albinismo, que impidiría su camuflaje en la naturaleza. En Texas, la tierra fértil que sostiene una cobertura densa y constituye el hábitat óptimo para el ocelote se está perdiendo porque está siendo destruida para la agricultura. El hábitat a menudo se fragmenta en pequeños parches o bolsillos que no pueden soportar bien a los ocelotes, siendo éstos prácticamente depredadores apex o depredadores máximos de sus ecosistemas, lo que provoca muertes por inanición. Los accidentes de tránsito se han convertido en una gran amenaza a lo largo de los años, ya que los ocelotes intentan expandirse más allá de su hábitat original, siendo hacia nuevas áreas, siendo atropellados por vehículos. En el bosque atlántico, en el noreste de Argentina, se ven afectados por la tala y la caza furtiva para poder obtener sus pieles. El comercio de pieles fue un negocio floreciente en las décadas de 1960 a 1970, que resultó en una severa explotación de felinos como el ocelote y el jaguar y todo su complejo de especies. En la década de 1960, las pieles del ocelote estaban entre las más preferidas en los Estados Unidos, alcanzando un máximo histórico de 140 mil pieles comercializadas en 1970. A esto le siguieron prohibiciones en el comercio de pieles de gato con manchas en varios estados de su área de distribución, como Brasil y Estados Unidos, lo que provocó que el comercio de pieles del ocelote cayera en picado. En 1986, la Comunidad Económica Europea prohibió la importación de pieles de ocelote y en 1989 el ocelote fue incluido en el apéndice 1 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Floras Silvestres. Sin embargo, la caza furtiva de ocelotes por pieles ha continuado y sigue siendo una gran amenaza para la supervivencia de esta especie y sus especies hermanas. Otra amenaza ha sido el comercio internacional de mascotas. Esto generalmente implica capturar cachorros de ocelote matando a sus madres. Estos gatos luego se venden a los turistas. Aunque está prohibido en varios países, el comercio de mascotas sobrevive de manera furtiva. En algunas áreas de América Central y del Sur, los ocelotes todavía se venden en algunos mercados locales. El ocelote figura como de preocupación menor en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, debido a su amplia distribución en las Américas. La caza del ocelote está prohibida en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guayana Francesa, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Surinam, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela. La caza está regulada en Perú. A partir del 2013, la población mundial se estimó en tan solo 40.000 individuos maduros. Tienen que compararlo con la cantidad de individuos que se capturaron y se cazaron en 1970 únicamente, 140.000 pieles. En comparación, actualmente, si se hiciera una caza de esa magnitud, extinguirían a la especie en menos de un año. Las poblaciones del ocelote se han mantenido estables en algunas áreas de las cuencas del Amazonas a partir del 2013. A partir del 2012, se estimó que la población de ocelotes en las regiones subtropicales de Argentina constaba solo de entre 1.500 a 8.000 individuos maduros. Se ha registrado en paisajes palmeros y grandes haciendas ganaderas en los llanos colombianos y valles interandinos. Gracias. 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 Gracias.